Este es el Roja Manuset Roja Manuset Roja Manuset que se defiende que se defiende que se defiende Roja Manuset y a todos los pueblos de la tierra hasta el poca vía que se defiende Roja Manuset de la ciudad el trigo de la oliva y el mar con ilusión que se defiende que se defiende Roja Manuset que se defiende Roja Manuset 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!